Y la policía colombiana tomó el control de los pasajes ilegales que eran usados por los migrantes venezolanos para cruzar a Colombia. Los funcionarios bloquearon el paso, las decenas de personas integraban, cruzaron, intentaban cruzar por el río los puentes improvisados, construidos por ellos mismos los migrantes. No hay justificación para utilizar estas trochas donde se han presentado hechos delincuenciales, donde han ocurrido homicidios y donde generan extorsión a las personas que pretenden pasar. Y es que los puentes ilegales se habían convertido en la única opción para miles de personas que llegaban a Cúcuta para abastecerse de los productos que escasean en Venezuela. Gracias.